Destacaron que el pueblo venezolano acudirá máximamente a la cita electoral para darle el voto a la soberanía, independencia y a la justicia en el país. Sabemos que ese exequivo es de nosotros y tenemos que luchar, ¿por qué? Por el exequivo, porque es tierra de Venezuela y todos en unión lo vamos a lograr. Nadie se debe quedar sin participar con una expresión de que lo nuestro es irrenunciable, de que lo nuestro es de Venezuela y Venezuela es un país que tiene territorio irrenunciable y sagrado y no solamente lo hacemos desde la constitución, sino de la legitimidad donde Dios entregó a Venezuela esos límites y esos territorios. Estamos acá en representación de todos los artistas y los invito en esta oportunidad a que el 3 de diciembre voten 5 veces eso, porque el exequivo es nuestro. Estamos seguros que el 3 de diciembre ratificará este hecho histórico. El pueblo venezolano ratificará que el exequivo es nuestro. Es importante destacar que el referéndum, nuestro referéndum consultivo, es un mandato constitucional, nada ni nadie puede frenar el derecho que tiene nuestro pueblo a manifestarse de una manera democrática. Partidos políticos, frentes sociales, instituciones públicas y diferentes sectores ya se han sumado a la iniciativa de defensa del exequivo. Desde el Estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.